Pero no es la única que se viene librando. Hay también otras batallas que deberían preocuparnos de manera especial. Se encuentra con nosotros el doctor Manuel Villagarcía, abogado del estudio Olaichea, que al igual que en el caso de Panamericana Televisión, están sufriendo lo que ellos consideran también una aberración jurídica. Doctor Villagarcía, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en el caso de nosotros es una amenaza. En el caso de ustedes parece indicar que ya es... Bueno, no parece indicar, es una realidad. Es una realidad, efectivamente. ¿Qué pasó exactamente con ustedes? Cuéntenos. Nosotros tenemos dos sentencias publicadas en El Peruano en mayo del 2001, en un expediente iniciado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que establece que los bonos de la deuda agraria deben pagarse a valor real. Como toda expropiación, porque hay muchas personas que se cuestionan si hay que pagar o no los bonos. Toda expropiación implica un pago. Si no hay pago, es un robo. Entonces, el Estado peruano tiene que pagar. Esta primera sentencia, fíjense ustedes, fue firmada por siete magistrados del Tribunal Constitucional. Aguirre Roca, Rey Terry, Núben, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marzano y García Marcelo. Y la segunda sentencia, que es complementaria de la primera, establece que los bonos de la deuda agraria no pueden dolarizarse de manera obligatoria para su pago. Claro. Y permíteme, esta sentencia del 2005 fue firmada por Alba Orlandini, Bardelli Latirgoyen, Reboredo Marzano, González Ojeda y García Tomás. Esta era la seguridad que tenían todos los peruanos tenedores de bonos. Claro, digamos, ya está ahí, ya se suponía que todo estaba oleado y sacramentado. ¿Qué pasa después? Doce años después... Puede ser, para algunos ya, polémico, lo que sea, pero ya estaba, ya se había dictado una sentencia y ese fallo tenía que cumplirse. Doce años después, de manera inaudita, el año pasado, el señor presidente del Tribunal Constitucional vigente, el doctor Urbiola Jani, además con los señores Álvarez Miranda y Eto Cruz, Eto Cruz, que también está en otro problema, deciden vulnerar la cosa juzgada. Nos quedamos sin seguridad jurídica y dicen algo muy, muy grave, muy grave, que ahora los bonos deben dolarizarse. Es decir, han ido contra las dos sentencias antes mencionadas. Ahora, y en este caso entiendo también que nuevamente, aquí cuando ya todo estaba oleado y sacramentado, de pronto hay una consulta, un pedido de aclaración y el tema que debería ser solamente aclarado, termina siendo completamente modificado, lo cual es lo que se denomina la aberración jurídica, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, y para que me entiendan, esto es como si se salió, se expidió una sentencia que me declaraba propietario de algo. Doce años viví con mi propiedad y después de doce años soy propietario de nada. Esto ha motivado que en este momento el presidente del Tribunal Constitucional tenga 60 denuncias en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. ¿Por qué cargos? ¿Por qué cargos de prevaricato y abuso de autoridad? Estamos pidiendo... Estamos hablando de 61 casos de peruanos que sienten que ha habido un abuso, digamos, que ha habido una vulneración, claro, porque prevaricato, para que todos lo podamos entender qué significa puntualmente, que vulneraron por completo una sentencia. Así es, porque además esa sentencia, la segunda de las mencionadas, tiene el rango de precedente de obligatorio cumplimiento. Todos los jueces, todas las autoridades del Perú, inclusive los miembros del Tribunal Constitucional, están obligados a seguirla y respetarla. ¿Y qué han hecho? La han vulnerado y la han modificado. ¿A favor de? ¿Qué tienen en común? Bueno, a favor aparentemente del Ministerio de Economía, que se niega reiteradamente a pagar los bonos de la deuda agraria. Entonces, toda esta estabilidad que debería darnos un tribunal, cuando se tiene que lidiar o enfrentar al Ministerio de Economía, simplemente se cambia, se modifica, se ajusta a los pedidos o a las necesidades de... ¿Estamos en esa situación? Aparentemente, lo digo aparentemente. No tengo las pruebas y por eso es que hemos hecho la denuncia ante la subcomisión del Congreso, porque estos hechos son muy graves. Uno no puede modificar una sentencia 12 años después de despedida. Es decir, se acabó la seguridad jurídica en el Perú. Ya no tenemos certeza de nada. Además de esto, uno de los miembros del jurado denunció que su voto había sido cambiado, que lo que él había señalado había sido también modificado. ¿Esto puede haberse dado? Bueno, fíjese usted, el aparentemente... Digamos, que un miembro del tribunal salga y diga, ojo, lo que yo puse, ¿ha sido cambiada? Sí, eso a mí me ha llegado en un sobre secreto esta semana y es una, sería una carta del magistrado Carlos Mesía, recepcionada por el Tribunal Constitucional en julio del 2013 y que la leo, dice, y se la dirige al señor doctor Oscar Urbiola y le dice, entiendo, señor presidente, que esto ha sido hecho con la única intención de decidir en un caso de alto interés nacional, antes que el Congreso de la República elija a nuestros reemplazos. Pero también es verdad que la presidencia, a propuesta del magistrado Gerardo Eto y con la anuencia del secretario general y el relator, pusieron en agenda un proyecto de resolución que no había sido estudiado por los magistrados, ya que fue presentado el mismo día martes a las 10 de la mañana, con lo cual pide la nulidad. Nosotros, como hemos recibido ese documento y que se lo dejo, vamos a presentarlo el día de mañana al Congreso, que es el encargado de seguir con las investigaciones y si lo considera pertinente, hacer la denuncia ante la comisión y de ello levantar la inmunidad y seguir los procesos penales. Bien, señor Villegarcía, gracias por estar con nosotros esta noche, compartiendo precisamente lo que usted y a varios peruanos, parece todo presindicar, les está tocando pasar, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Sobre todo el país, ¿no es cierto? Porque lo que importa es justamente eso, la estabilidad jurídica a la que todos aspiramos. Y lo importante es que ahora los nuevos miembros del Tribunal Constitucional no avalen esta práctica. Corrijan este error. Así es. Bien, muchísimas gracias. Y nosotros, antes de dar pase a una tanda comercial, queremos compartir con ustedes una foto que nos ha llegado a través del Facebook. Una foto, miren ustedes, de julio del 2013 en la casa del mismísimo Juan Carlos Rivera Hidrogo, el planificador, en la que departe alegremente con su gran amigo Martín Belaúnde Locio. Miren, esa, esa es la foto que nos ha llegado. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque regresamos con un caso realmente impresionante desde Piura. Ya volvemos. Entre tumbas y recuerdos enterrados de quienes hace un tiempo dejaron de existir, ellos vieron de cerca, muy de cerca, la muerte. Las balas ascendían por todos lados. ¿Dónde te cayó? ¿Qué? ¿En la espalda? Sí. Ha quedado grande, me duele bastante. Me han caído cinco balas acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!